Buenos días, hoy vamos a comenzar la primera clase del tercer lapso de este último año de química de bachillerato. En esta ocasión vamos a hablar de el benceno, nomenclatura y propiedades importantes asociadas al benceno. El benceno es un hidrocarburo cíclico insaturado. Es un hidrocarburo porque solamente está compuesto por hidrógeno y carbono. Es cíclico porque su estructura es una cadena carbonada que es cerrada y se identifica como un ciclo o un anillo. Es insaturado porque tiene en efecto dobles enlaces. El caso particular del benceno como compuesto emblemático es que todos los carbonos son sp2, es decir, todos los carbonos tienen lóbulos P. Es un compuesto cíclico y es muy importante el plano, es decir, el esqueleto carbonado del benceno como ciclo se identifica con una figura estométrica que es un hexágono y esa estructura carbonada la podemos colocar perfectamente sobre un plano, sobre una hoja de papel en nuestra imaginación. La razón por la cual el benceno es un compuesto orgánico emblemático es debido a su gran estabilidad. La gran estabilidad se debe a las razones antes mencionadas y sus características y además porque tiene seis electrones pi. Recordemos que los electrones pi son los electrones que forman parte de los enlaces pi que definen la insaturación en un compuesto orgánico. El benceno también se denomina anuleno. Es un término genérico para compuestos monocíclicos. El grupo de los anulenos son compuestos monocíclicos que tienen la característica fundamental de que todos sus carbonos, todos sus carbonos son sp2 o forman parte de insaturación. Es un compuesto que es completamente insaturado y tiene dobles enlaces conjugados. El benceno entonces es un ciclo de seis carbonos con tres insaturaciones, con tres enlaces pi que le confieren una estabilidad adicional, excepcional. El benceno no es un benceno es un benceno y es debido a que esta disposición de los tres dobles enlaces, que en términos generales lo definirían como un trieno, en el caso del benceno no es así porque la reactividad del benceno no se parece a la de un trieno normal. Es un compuesto que clasifica entonces como aromático y significa que el benceno, al ser excepcionalmente estable, es poco reactivo debido a esta condición. En esta lámina vemos los lóbulos P que se encuentran asociados sobre cada uno de los carbonos sp2 de los seis carbonos que conforman el anillo o el ciclo de benceno. Estos lóbulos P permiten que los seis electrones de los tres enlaces pi se deslocalicen y generen una corriente de electrones que se mueve con mayor grado de libertad que los electrones sigma del mismo benceno, tanto por arriba como por abajo del plan. Aquí tenemos en esta figura la representación de mapas de potencial electrostático que recordemos que nos indica dónde está la mayor densidad de carga electrónica con colores rojos, anaranjados o enlaces. En el caso del benceno vemos que la mayor densidad electrónica se ubica en el centro del anillo debido a la corriente de electrones pi, repito, que se genera por arriba y por abajo debido a la naturaleza de los lóbulos P. Un compuesto aromático, así como hemos descrito que es el benceno, un compuesto aromático, es un compuesto que debe cumplir con estos criterios. Primero, todos los núcleos que forman el ciclo o el anillo deben tener orbitales, lóbulos P, para lograr esa eficiente deslocalización de electrones pi. El ciclo o el anillo debe tener una geometría plana, debe estar asociado a una figura geométrica plana, obviamente, y debe ser plano. Por lo tanto, lo cual es una condición para la geometría trigonal plana de la hidridización S2 de cada uno de los carbonos, en este caso, del B. Otra condición, luego de cumplir con esta condición número uno para la aromaticidad, para que un compuesto sea aromático, es que debe de cumplir, además de esto, con que el número total de electrones pi que se contabilizan sea un número que se puede obtener de una relación matemática conocida como la regla de Kluke, que es 4N más 2, donde N es igual a números enteros, 0, 1, 2, 3, etc. Los siguientes hidrocarburos cíclicos son ejemplos de compuestos aromáticos, no aromáticos y aromáticos. Un compuesto aromático, como acabamos de ver, es un compuesto que va a cumplir con las dos condiciones anteriores. Un compuesto no aromático es un compuesto que no cumple con la primera condición. Y un compuesto antiaromático es un compuesto que cumple con la primera condición, pero no cumple con la regla de Kluke. De esta manera tenemos que el ciclo butadieno cumple con la primera condición descrita anteriormente, que es plano cíclico, pero no cumple con la segunda condición, ya que los cuatro electrones pi, el número 4, no se puede obtener de la regla de Kluke. Por lo tanto, el ciclo butadieno es un compuesto antiaromático. El benzeno, ya vimos que cumple con las dos condiciones aromáticos, y el ciclo octatetraeno no cumple con la primera condición, ya que, como vemos en esta figura, determinada por rayos X, él no es plano. Y al no cumplir con la primera condición, simplemente el compuesto se define como no aromático. Los compuestos que se forman por la unión de varios anillos de benzeno fusionados, se denominan compuestos policíclicos y automáticamente se definen como compuestos aromáticos. Todos ellos son planos, son compuestos planos. Aquí tenemos entonces el naftaleno, es el nombre en inglés, en español es naftaleno, tenemos el penantreno, tenemos el cristeno. Cualquier compuesto que contiene anillos de benzeno fusionados es un compuesto aromático y es plano. Y esto tiene unas repercusiones importantes a nivel biológico, en el contexto de la capacidad de llegar a sitios y producir efectos deseados o no deseados en el entorno biológico. Los compuestos heterocíclicos también son aromáticos. ¿Qué es un compuesto heterocíclico? Es un compuesto cíclico que tiene elementos diferentes a carbono que conforman el ciclo. Por ejemplo, tenemos la piridina, el pirrol, el curano y el piopeno. Estos son nombres en inglés, en español es tal y como lo pronuncio, piridina, pirrol, curano y piopeno. Un heterocíclico es un elemento que tiene diferentes, tiene elementos diferentes en el ciclo a carbono. Aquí tenemos la piridina que en vez de carbono tiene nitrógeno, tenemos el pirrol que en vez de carbono tiene nitrógeno, lo mismo para el curano que tiene oxígeno y lo mismo para el piopeno que en vez de carbono tiene un ácido. Todos son aromáticos, perdón, porque todos cumplen con la regla de Heuskel. Aquí contabilizamos 6 electrones pi, aquí contabilizamos 2, 4 y 6 electrones pi, aquí contabilizamos 2, 4 y 6 electrones pi, y aquí 2, 4 y 6 electrones pi. Más ejemplos de compuestos heterocíclicos aromáticos que forman parte importante de nuestra vida y en el contexto de compuestos con actividad biológica. Está la quinolina, el indol, el unilasol, la purina y la pirimidina, que como sabemos son bases del adecuado. Nomenclatura de benzeno sustituido. Una vez que hemos visto aspectos importantes en cuanto a la propiedad del benzeno como compuesto aromático, hemos visto aspectos importantes en cuanto a la alta conjugación del benzeno y de los compuestos aromáticos, vamos a entrar ahora en el contexto de la nomenclatura de benzeno. Sustituidos, el benzeno es benzeno y es un compuesto que tiene 6 carbonos y 6 hidrógenos. Pues bien, nosotros podemos modificar la estructura del benzeno incorporándole sustituyentes sobre el anillo o ciclo. En este caso hablamos de benzenos sustituidos. Pueden haber benzenos monosustituidos, disustituidos, prisustituidos, etc. En Yopa se utilizan nombres comunes que debemos de aprender. En este sentido, para los monos sustituidos tenemos gromobenzeno, clorobenzeno, nitrobenzeno, etidinente. Hay benzenos monosustituidos, es decir, que tienen un solo sustituyente diferente a hidrógeno, que tienen nombres propios y tenemos que memorizar. En este caso tenemos polueno, fenol, anilina, ácido benzeno sulfónico, anisol, estileno, bencaldehido, ácido benzoico y benzo nitril. Todos estos compuestos debemos de memorizarlos en cuanto a su nombre propio, que repito, es aceptado por la Yopa. Por otra parte, cuando un benzeno es un sustituyente, el compuesto no se va a llamar benzeno. Y la estructura de benzeno adopta la característica de sustituyente y el nombre de ese sustituyente es fenilo. Igualmente, cuando nosotros tenemos un fenilo que tiene un grupo CH2 y la unión es a través de este enlace, el grupo completo se llama grupo benzeno. De esta manera, identificamos aquí el clorobenzil, ¿ok? Aquí identificamos yfenil-etet, y aquí identificamos ybenzil-etet. Más nombres para tener en cuenta. Tenemos el caso de benzeno, que tiene un sustituyente isopropil, en cuyo caso se llama isopropil-benzeno. Su nombre común es cumeno, una materia prima muy utilizada en la industria de alimentos y en la industria química. Aquí tenemos seclutil-benzeno, porque es un benzeno con un sustituyente seclutil. Aquí tenemos un benzeno, ese es el nombre del compuesto, con un sustituyente serlutil. Cuando el benzeno no es el que le da el nombre del compuesto, sino que él es un sustituyente, pues el nombre del compuesto se lo da la cadena más larga carbonada de efecto carbono, y en la posición 2 ubicamos el sustituyente fenil. Y en el caso del pentano, cuando el sustituyente fenil está en la posición 3, pues tenemos tres feniles pentanos. En términos generales, cualquier grupo fenil tenga, sea de esta manera, o tenga sustituyentes sobre él, se conoce en términos generales como un grupo aril, sin especificar exactamente qué sustituyente tenga el punil. Una vez que hemos visto aspectos de la nomenclatura de benzenos monosustituidos, vamos a conocer algunas de las reacciones emblemáticas más importantes que pueden presentarse sobre el anillo de benzeno. Las reacciones que ocurren sobre el benzeno son reacciones de sustitución, es decir, que uno o más de los hidrógenos del benzeno se reemplazan por otro elemento o grupo. Se llama sustitución porque se sustituye un hidrógeno por otro grupo. Se llama electrofílica porque el grupo que va a acercarse al benzeno para reaccionar es una especie electrofílica, es decir, con deficiencia de electrones. Y se llama aromática porque ocurre sobre un anillo aromático, un ciclo que clasifica como aromático, como es el caso del bulteno. Los compuestos aromáticos como benzeno tienen electrones pi, que representan un centro nucleofílico, por lo que ellos atraen especies electrofílicas, es decir, que tienen baja densidad de carga electrónica. Como vemos en este esquema de reacción, el benzeno tiene muchos electrones pi que se identifican como una densidad electrónica elevada, que atrae cargas positivas, que identificamos como electrónica. El resultado de esta interacción es que el hidrógeno, uno de los hidrógenos, todos son equivalentes, puede ser sustituido por el electrónico. Y digo sustituido porque al ocupar el espacio de este hidrógeno, logramos desplazar el protón que originalmente estaba unido al benzeno. Existen cinco reacciones de sustitución electrofílica sobre benzeno. Ellas son halogenación, minteración, circunación, asilación del pie de atrás y alquilación del pie de atrás. Todas estas reacciones tienen en común el patrón que tenemos en el esquema inhalante. Todas tienen en común que cada una de ellas interactúa con benzeno a través de un electrófilo. En el caso de la halogenación, el electrófilo es un halógeno. En el caso de la nitración, el electrófilo es un nitróneo. En el caso de la sulfonación, el electrófilo es un ión sulfonio. En el caso de la asilación del pie de atrás, el electrófilo es un ión asilio. Y en el caso de la alquilación del pie de atrás, el electrófilo es un grupo antiguo. La halogenación de benzeno solo la vamos a tratar en el nivel de este curso, conociendo los reactivos y los productos. Los mecanismos de reacción no se van a contemplar en esta sección. En el caso de la halogenación de benzeno, nosotros podemos trabajar con un anillo de benzeno, utilizamos bromo y un catalizador que es tribromuro de hierro. En este caso, la participación de estos dos reactivos resulta en la formación de un benzeno sustituido, que llamamos bromo-benzeno, y la generación de una molécula de bromuro de hidrógeno o ácido bromido. En este caso, nosotros podemos seguir cualitativamente la reacción observando la desaparición del color rojo del bromo, que, como todos sabemos, en forma natural el bromo se encuentra como bromo molecular y es de color rojo. En la medida en que ocurre la reacción, el color rojo desaparece y podemos tener garantía de que la reacción ha sido satisfactiva. Por otra parte, esta reacción también se puede seguir de una manera cuantitativa o cualitativa, evaluando la cantidad de ácido que se va generando, bien sea cualitativamente con un papel de pH o bien sea determinando por medio de titulación la cantidad de bromo, de bromuro de hidrógeno que se ha formado. Aquí en este lado no tenemos ácido y como producto de reacción tenemos ácido. Para lograr la halogenación con cloro, los reactivos que se utilizan son cloro gaseoso, cloro molecular gaseoso y nuevamente el catalizador y cloruro de hielo. Los productos son cloro benceno y cloruro de hidrógeno. Como vemos aquí, se están utilizando catalizadores. Los catalizadores son necesarios para las reacciones con benceno, ya que como mencionamos, el benceno a ser un compuesto aromático es un compuesto altamente estable que necesita condiciones de reacción que inciten a desprenderse por un momento de esa estabilidad que lo caracteriza para poder obtener finalmente un compuesto que sigue siendo aromático pero tiene un sustituyente incluido. En el caso de la introducción de iodo, observamos que los reactivos son entonces iodo molecular, que es sólido, en presencia de peróxido de hidrógeno y ácido sulfúrico para dar como resultado el compuesto aromático benceno monosustituido y ácido. La nitración del benceno involucra la participación del benceno, ácido nítrico y ácido sulfúrico para lograr la formación del nitrobenceno, que es un compuesto aromático al igual que benceno. El reactivo que participa es el ión nitróneo como el electrófilo en el proceso de la nitración del benceno. La sulfonación del benceno para obtener ácido benceno sulfúrico se lleva a cabo en presencia de ácido sulfúrico concentrado, es un proceso revertible en presencia de calor que permite obtener ácido benceno sulfúrico. La acilación de FDK consiste en la introducción de un sustituyente que tiene que tener las características de grupo ácido. Como vemos aquí, el producto que se obtiene es un compuesto, es un benceno que ha incorporado la unión de un grupo ácido. R puede ser metil, etil, tergutil, propil, etc. Lo importante aquí es que la acilación de FDK requiere un reactivo que se conoce como cloruro de acilo en la presencia nuevamente de un catalizador. La reacción también se puede llevar a cabo con aníbrido de ácido para introducir, repito, el grupo ácido sobre benceno. Y por último, la alquilación de FDK que involucra la introducción de un grupo ácido. En este caso, se trabaja simplemente con un aluro de alquilo que preferiblemente debe ser primario en presencia del catalizador de cloruro de aluminio. El producto final es un benceno, es un compuesto aromático que está representado por un benceno sustituido con un grupo ácido. Esta es una de las formas en las cuales podemos preparar tolueno, por ejemplo. Vamos a ver ahora ejemplos de benceno sustituido para pasar luego a explicar sobre la nomenclatura de benceno B sustituido. En este caso, por ejemplo, conocemos las anfetaminas y las metanfetaminas muy conocidas como drogas estimulantes. En este caso, vemos que la anfetamina es simplemente un anillo de benceno con una calena lateral y la metanfetamina es la misma anfetamina pero en sobre nitrófono tiene un grupo ácido. Como vemos, ambos compuestos anfetaminas y metanfetaminas son compuestos aromáticos. Un compuesto que es de amplio uso por todos nosotros es la aspirina, la marca comercial aspirina que es ácido acetil-salexílico también tiene un benceno en este caso de sustituido. Y compuestos que se utilizan de manera cotidiana sobre todo agricultura para insecticida por ejemplo tenemos el hexaclorofeno que tiene dos moléculas dos anillos de benceno es un compuesto aromático que tiene dos anillos de benceno con múltiples sustituyentes sobre cada uno de los anillos. Nomenclatura de bencenos disustituidos. En el caso de los bencenos disustituidos la posición relativa de los dos sustituyentes se indica con números objetivos. En este caso tenemos como ejemplo dos, tres casos de bencenos disustituidos con el mismo sustituyente. Cuando los sustituyentes están ubicados con un patrón de sustitución continuo es decir un sustituyente y en el carbono vecino el otro este patrón de sustitución se conoce como patrón 1-2 y en este caso el compuesto puede nombrarse como 1-2 tibromo bencenos o adoptando el prefijo orto. Orto es un prefijo asociado al patrón de sustitución 1-2 que también se abrevia con la letra O. Lo mismo aplica para las sustituciones 1-3 en cuyo caso se adopta el prefijo meta y la abreviación en. Y también para el patrón de sustitución 1-4 utilizamos tanto números como el prefijo para que se puede abreviar con la letra F. En caso de que los sustituyentes no sean iguales sino diferentes la forma de nombrar los sustituyentes está asociada al orden alfabético. En esta manera el cloro alfabéticamente viene antes de Iodo C antes de I y por lo tanto el cloro se le da la posición 1 y al Iodo se le da la posición siguiente en este caso 1-3 o el prefijo meta cloro y oro lo mismo aplica para nitro bromo benceno en este caso 1-bromo 3-nitro benceno o meta bromo nitro benceno la B antes de la E y tenemos la misma situación para 1-cloro 4-tri benceno o para cloro y tri benceno la C viene antes de la E existen compuestos benceno y sustituido que tienen nombres comunes el nombre común se le da al benceno monosustituido el nombre común lo asigna el benceno que en su momento es monosustituido con ese grupo sustituyente y ese sustituyente que le da el nombre al benceno monosustituido se le da la posición número 1 en este caso tenemos un benceno con cloro y metil nosotros sabemos que un benceno monosustituido solamente con metil se le llama tolueno entonces esto es un tolueno que tiene un sustituyente adicional cloro por lo tanto se llama 2-clorotolueno ¿por qué 2-clorotolueno? porque al darle el metil el nombre al tolueno el metil automáticamente ocupa la posición número 1 también lo podemos nombrar como orto-cloro tolueno fíjense que no es del seno es tolueno porque el paquete viene completo toda esta estructura se llama tolueno lo mismo aplica para la amilina que es toda esta estructura que en este caso tiene un sustituyente en la posición 4 por lo tanto se llama paranitroanilina o 4-nitroanilina y aquí tenemos el patrón para lo que conocemos como fenol fenómeno no sustituido con 1-H fenol que tiene la posición 2 un grupo aquí entonces es el orto-etilfenol o 2-etilfenol algunos del seno disustituidos tienen nombres comunes que deben memorizar por ejemplo tenemos el caso de la toluidina cuando el deceno disustituido tiene CH3 y NH2 en este caso el patrón de sustitución es 1-2 y le corresponde el prefijo orto la toluidina repito es un benzeno con sustituyentes metil y NH2 cuando el patrón es sustitución 1-2 se le coloca el prefijo orto también puede haber metatoluidina y paratoluidina el sileno es un benzeno que tiene dos sustituyentes metil en este caso como el patrón de sustitución es 1-3 se le coloca el prefijo meta y el cresol es un benzeno que tiene sustituyentes metilo y OH simultáneamente en este caso como el patrón de sustitución es 1-2 4-3-4 para los dos sustituyentes se le coloca el prefijo para existen también benzenos trisustituidos tetrasustituidos en ese caso los criterios son diferentes que para los benzenos disustituidos y los sustituyentes se nombran en la dirección de los números que ocupan los sustituyentes que implique el menor número de posesión de esta manera contabilizamos en este caso 2-bromo 4-ploro 1-nitrobenzeno que es la combinación numérica que me da el menor número preposición para los sustituyentes en este caso tenemos 4-bromo 1-cloro 2-nitrobenzeno y aquí 1-bromo 4-cloro 2-nitrobenzeno si nosotros identificamos entre los sustituyentes aquellos que le pueden dar nombre a un compuesto como es el caso de esta partícula que sería tolueno pues este sería el sustituyente número 1 y con respecto a él asignamos el menor valor de posición del resto de los sustituyentes lo mismo aplica aquí para el fenol que tiene dos sustituyentes cloro y gromo y lo mismo aplica aquí para la anilina que es esta partícula que está aquí que tiene dos sustituyentes de til y yodo de esta manera hemos visto aspectos muy básicos pero fundamentales al respecto de lo que es benzeno al respecto de sus propiedades como compuesto aromático de las cinco reacciones fundamentales y aspectos importantes de la nomenclatura de benzeno mono sustituidos disustituidos y tri sustituidos de la nomenclatura a dara